95 es divisible por 2? Para ser divisible por 2 se necesita que el número termine en una cifra par. Acá 95 termina en 5, pero 5 no es par porque estos son los pares y acá no está el 5, así que la respuesta es que no. 95 no es divisible por 2, pero si estuviera otro número, por ejemplo el 68, 68 termina en 8, que 8 sí es par. Así que 68 sí es divisible por 2. Listo, en nuestro caso el 95 no es verdad. Así que no te olvides también que esto es como decir 95 se podrá dividir exactamente entre 2 y la respuesta es que no.